Bueno, venga. Voy para allá. Que guapo, tío. Te vas para la izquierda y te comes la piedra entera, ¿sabes? Te vas para la izquierda y te vas para la izquierda. Yo voy a aflojar un poco, Luis, que salga. Pero guapo, tío. Qué guapo, ¿eh? Está limpio, ¿eh? Ahí en los curveos estoy pillado, ¿sabes? Ya. Está aquí todo limpio. No hay piedra. A ver. Venga va, gírale. Ojo ahora, eh. Por aquí. Vaya a paso, tío. Yo creo que ahí está el salto. Por la derecha te has echado, ¿no? Me he pegado así. Por la derecha. Y me he subido. Ahí me pegó. Bueno, yo me he tirado por ahí. Suéltala. Ahí me he pegado a la derecha. Ya subió por ahí. Basta que tienes que soltarla ahí. Si no... El pie en el suelo. Sí, al ahí. Ahí ves el salto, ese recto. El recto es el salto, un drop. Sí. Pero la gente sigue por la derecha. Un drop natural. Ten cuidado, ¿eh? Bien, bien. De puta madre, tío. Me está sorprendiendo un huevo, tío. Mira que drop. Yo no lo hago. No, no, ni yo tampoco. Ese tiene que tener mucha técnica, tío. ¡Vamos por la cabeza! Cuidado, cabeza. Cuidado. ¡Despierta! Casi la derecha estaba mejor. ¡Estaba el palé! ¡Cos! ¡Vamos por la cabeza. Bueno! ¡Cos! ladder. kMM Tien microorganismos. Vale amigo, por la derecha está mejor. ¿La has tirado al salto? ¿La has tirado al salto? ¿Al salto se la has tirado? Que buena tío Bueno, bueno, poco a poco Esto es una locura tío Pues esto es lo de aquí de Utiel tío Que aquí hay gente que hace esto, ¿sabes? Pero no me jodas tío Cuidado, cuidado Mierda Bueno, por aquí se puede bajar mejor Por aquí Madre mía Madre mía Madre mía La meto No, es una rampa Sí, pero el problema es que Luis lo ha metido por ahí, pero me ha frenado ¿Qué tengo que frenar? La dejas caer y sí que la cuelas Sube de partillo y ya está Ya Me he tirado, me he tirado Me he tirado, me he tirado Pero sí, me lo paso ¿Te lo has hecho entero? Sí, sí, sí Hombre, he puesto pie Y desde el mismo borde salió Vaya tela ¿Te lo has hecho desde arriba? Sí Ahí está Ahí está Pero ya no podría frenar No, hay que dejarla correr Ahí hay una tabla pero no parece muy estable No, por la derecha Por la derecha, derecha No, 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 no No, no, no Ay, pero no Vete a jugar Guau Guau Guau, que está la bajada contra la pelea de entrada, macho Vaya mierda ¿Eh? Yo me voy por la izquierda, tío Con un poco de equilibrio Roogarden Guau Cuidado, eh El Roogarden suéltale Si no lo ves, baja andando No No lo vas a ver Menudo cabrón ¡Para! No lo ves No lo ves No lo ves Te lo ves Veo Vau No lo ves No No lo ves No lo ves No by ¡Para! No lo ves Menudo bajadón, José. Menudo bajadón, eh. ¡Uah! ¡Qué buena, tío! Cuando llegue al escalón, lo va a volar. ¡Qué vagadón, tío! Escucha gente por ahí, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!